bien hola qué tal pues bueno o simen que está un poco así de moda puedo decirlo de alguna manera debido a su gran inicio de temporada ya veré aquí de que un medio italiano pues según ese medio el real madrid podría estar interesado en este jugador pero ahora sale otra noticia donde bueno claro hay un problema de que este jugador te puede costar 100 millones 6 100 millones su fichaje debido a que el nápoles lo compró por 70 millones de lille así que acaba de llegar prácticamente un año o algo así llega lleva ahí así que si le quieres comprar pues te puede costar 90 millones por lo menos 90 y en madrid pues claro primero tiene que quitarse a jovis que ya mariano en el caso de que se quieran traer a este jugador pero claro también está benzema y también está lo de halan que en madrid va a intentar fichar a halan antes que o simen si no pueden fichar a halan porque se va a otro equipo por lo que sea pues a lo mejor sí que podrían ir a por este jugador o algún delantero porque se sigue hablando de otros delanteros no que ya veréis no lo sé qué va a pasar la verdad este jugador al final te va a salir caro y vete a saber el rendimiento que acaba dando luego porque cuando te sale cuando compras algo caro pues se lo está jugando a madrid no le ha salido muy bien algunas cosas como jazar por ejemplo entonces habría que pensar si este jugador podría valer para el real madrid en el caso de que no puedas traer a un halan o otro otro jugador pero claro te dejas te vas a dejar pues eso cerca de 100 kilos así que bueno no sé qué hará el madrid este verano con la delantera si es que fiche algún delantero centro debido a que consiga las ventas de jovis que mariano que es otra cosa así que bueno ya ya se verá con el tiempo pero bueno estaremos atentos a ver qué hacer el real madrid con algún delantero centro